BOM BOM KOP, Ya La 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 BOM D Schneider BOM KOP, Ya La 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 bompant Ya La 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 Bompant Déjame soñar mi viejo Copacabana, donde la conocí Todo mi amor y el alma entera le di Hoy que de mí se alejó Solo allá en Copacabana Suspiro Copacabana, princesita ideal Nunca podré ya de mi mente alejar A la mujer que yo adoré Y a mi Copacabana Que mi testigo fue Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Donde hallaré Lo que siempre anhelé Un gran amor de verdad Donde estará Donde estará La que pueda llegar A comprender Mi ansiedad Mi ansiedad Mi ansiedad Quizás Es que nos tira A donde voy Re Es de repetición Ni Soy en lo personal Fa Me ah en facilidad. Sol es como el astro rey, la la luna te dará. Sí, afirmativo es, que nos lleva hasta el do. Do. Rucu, 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 hace chocolate cuando se bate, cao, 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 canelita fina y también cacao. Rucu, 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 hace chocolate cuando se bate, cao, 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 canelita fina y también cacao. Saba d'amode bompepá, Saba d'amode bompepá, Saba d'amode bompepá, Saba d'amode bompá, Fua, fua, fua Supercalifragilistico es pialidoso Supercalifragilistico es pialidoso Supercalifragilistico es pialidoso